Oh What Eliminado ¡Muere! ¡Muere! ¿Ya? ¡Puta madre! ¡Neta! ¿Dónde está? ¡No, güey! ¿Otra vida? ¡Qué chingón! Ok, otra cosa. También se están dando tantas vidas por algo. Ah, que se están dando tantas vidas no es bueno. Madre, ¿contra qué voy ahora, güey? Espérame tantito. Me duele la orejita. No, 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 no. Uy... Vamos, güey. Típico pendejo que no brindó bien y se cayó al lado. ¡Hombre! No, es una capota, compañero. Vida. Se lo tengo. Vida extra. ¡Sí, banda! Esto significa solamente una cosa. ¿Quién sabe contra qué madre voy? Ay... Ay, no mames. Esquisísimo. ¿Están cuenta? Es una pirámide del revés. No mames. Voy a balear. Aquí van a meter el chompano. Situación, soy una hoja al viento. Suena como un drogado este, güey. Ah, son puntos de control. Esas madres veces que el 7 te curaban sin contas de control son muy arregladas. Su madre, ahora qué pedo. Genial, ya me la imaginaba. Es algo que nos está hablando todo el tiempo, el enemigo. Lo que más para la vida hay que darle. Por eso baja tan poquito, porque como los escuelos... Ay, no mames, como los escuelos han conseguido... Desapareció Ninja. Este güey es la neta. Desapareció Ninja. Me pregunto, igual los demás harán tan poco daño. ¡Bomba arriba contra bomba! Espérate, 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 espérate. Si pongo... Ay, perdón. Si pongo la mira... Hago daño de... Crítico y otras manos. ¡Ay, no seas mamá! Ah, no mames, correle, me va a aplazar. ¡Ja, ja! El bugajo. Let'reveal, no mames, no mames... Él se puede romperla de약 marry. ¿Y qué está? ¿Para qué...? ¡A la miernnnnnnnית! No, no estaba en nada. hitz de una madre de esta expansión, no sé qué pedo. ¡Gracias, güey! ¡Escreta, güey! ¡Escreta, güey! ¡Escreta, güey! ¡Escreta, güey! ¡Escreta, güey! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Buen viaje! ¡No, así no alcanzo a brincar! ¡Aaah! ¡Solo veo presas por todos lados! ¡La mierda, güey! ¡File de bombas! ¡Fuego! ¡Ya está! ¡Cámara! 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 Sí, yo me imaginaba que había quedado por abajo como el contrario de Halo ¡Cámara! Ya que habéis venido hasta aquí ¿Por qué no me ayudáis a probar los chulísimos robots que estoy diseñando lanzándoos delante de ellos y dejando que os maten? ¿A que suena divertido? ¡Sí! ¡Sí que suena divertido! Son los que explotan, ¿no? ¡Vení! ¡Tengo una rusa que enseñaros! ¡Ay, güey! ¡No me he sacado! ¡Ay, no me he sacado! ¡Ay, no me he sacado! ¡Está! No, aunque nada más te caigas de güey te hacen miedo a la luna ¿No? Esperemos que no... tengamos que averiguarlo ¡Volteate! Por aquí, es donde expansiva ¡Uh, ju! ¡Pinche robot! ¡Pinche robot! ¡Pinche robot! ¡Pinche robot! ¡Aaah! Esto está hardcorecísimo y no, es la primera misión no se está aquí no ha de estar lo demás Madre, se me hace que debes de jugar, la familia no debes de jugar con enemigos, porque esto no está, cabrón, está súper difícil. Maldita sea, ¿aún seguís con vida, intrusos? Bueno, tengo un montón de desvios, los que se encargarán de corregir eso. No te enfades. ¡Ay, güey, corre, 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 corre. ¿Qué pedo está pasando? Es que no me hace. Me durmió la mano. Es que me durmió la mano. Caldera de odio al rojo vivo. ¡Bien! No, no se me hace pasar por aquí. Cora aquí. ¡Hala! Voy a esconder. ¡Corre! ¡Nooo! No, mames, está imposible, pero… ...es más fácil. ¡Sí! Pintón. Ahí. Ja. Oh, no soy más que un mundo inútiles residuos biológicos Ah, no soy más que un mundo inútiles residuos biológicos Ahhhh Ese güey, nada más de una pisada me baja todo el escuro Ahí la llevamos, ahí la llevamos poquito a poco ¿Creen que? Cerró el bollito, no va a poder. ¿Con respeto activa? ¡Jole! ¿Cómo es? No, supongo que no. Ya casi, ya casi. ¡Esa mierda! ¡Pérense! ¡Blanco eliminado! Es que si no le tiro a una, le tiro a la otra a mi. Hay una que le tiro en rojo y así está. ¡Pack! ¡Uy, casi lo mismo! ¿Cómo va a dar un poco de robo? Pues ya, ¿no? A ver, porque me está aventando misiles, no espero. Miren. Jajaja ¡A huevos! ¡Ahí está! Creo que ya la caga el esto. Tengo que soltarle al piso. Vamos, intentad matarme. Jajaja Si tenéis lo que hay que tenerlo. Esto acaba de aventar un nuevo capítulo. Un chingo. No hay que bajar a la manchita. No hay que bajar a la manchita. ¡Hala mierda! Jajaja ¡No hay que bajar. No 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 hay que bajar. Sí. Es que es un colapso. Ya se ve muy Utah. Se ve muyóricos. está bien chido su mundo la gente no cargan ya uy uy que pedo ahí va el miren ahí va el miren misión sigilosa lo que necesito ah bueno ah que se movió en los miren muchas cosas que vieron por eso me cargan las becas ay no mames que susto todo es tan rojo todo es tan rojo que? demasiado muerto para luchar? que? demasiado muerto para luchar? todo es tan rojo todo lo que pensé no me iba a dar pero el perro es que si te lo haces mucho es mucho peligro ah no mames correle correle no mames no mames no mames no mames no mames eso es tan mucho mejor bueno llevamos un poquito más de la mitad algún día lo mataremos algún día cuando dejen de ir los jodis no mames 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 lo que te gusta no te gusta pero hasta que estas fuentes que están se concentran en los sanzuas y se concentran en los sanzuelos ¡Suscríbete al canal!